¿Por qué hago los deberes y porque me ahorro mucho tiempo en mi casa? Porque juego y estudio. Porque estudio, juego y también juego con el ordenador. Porque me divierto. Porque me gusta jugar. Porque me lo paso bien a los amigos. Porque me gusta hacer un TV. Porque me lo paso bien. Porque me lo paso muy bien y me divierto. Porque me lo paso bomba. Porque me lo paso bien y hago los deberes. Porque quiero jugar con mis amigos. Porque nos vamos a ir a la playa. La, 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 la Gracias.